Porque mi corazón late Más fuerte cuando te veo Y el alma se me agiganta Cada vez que en ti yo pienso Porque en mis tan solas noches Se me arrullan el lamento Me doy cuenta que eres tú Aquella que tanto quiero Me doy cuenta que eres tú Aquella que tanto quiero Porque mi corazón llora Cuando te invade un tormento Y las estrellas no alumbran Tanto como tu recuerdo Porque paso todo el día Sumido en el emberezo Me doy cuenta que eres tú Aquella que tanto quiero Me doy cuenta que eres tú Aquella que tanto quiero Porque mi corazón llora Cuando te invade un tormento Cuando te invade un tormento Y las estrellas no alumbran Tanto como tu recuerdo Tanto como tu recuerdo Porque entre mi pensamiento Porque entre mi pensamiento Siempre el tuyo va primero Y me entristece en tus penas Y me alegra tu contento Porque si no estás conmigo Me doy cuenta que eres tú Mi penasio se hace más lento Me doy cuenta que eres tú Aquella que tanto quiero Me doy cuenta que eres tú Aquella ¿A que tanto quiero?